Yo no sé muy bien cuál es la situación que se ha planteado en los medios en Marcos Juárez en este momento. Lo único que le voy a adelantar es lo siguiente. Armac tuvo durante tres lustros un contrato con el sindicato SUA en Marcos Juárez para atender financiadamente a los empleados municipales. Durante esos 15 años aproximadamente jamás hubo un conflicto ni con el ente municipal ni con el sindicato, menos aún con los empleados municipales con quienes se ha tenido una muy buena relación. Tuvimos un encargado, un representante, un mandatario, Olivero, que se encargaba de la administración de esta situación por mandato. A partir del año 2003, ahora nos damos cuenta que ha venido defraudando a la empresa. En el último año hemos podido constatar, en el año 2011, que percibió de la municipalidad por las operaciones financieras realizadas con los empleados municipales, una suma de dinero aproximada a los 500.000 pesos. Y a la empresa solamente le rindió aproximadamente 50.000 pesos, un 10%, apropiándose indebidamente todo ese dinero. En la investigación que se inició al fin del año pasado, llegamos incluso a detectar que este señor Olivero compró un departamento con cheques que pago, le entregó la municipalidad de Marcos Juárez para Armac, en uno de los barrios más caros de Córdoba, Nueva Córdoba. Un departamento que inscribió el nombre de sus hijas. Entonces, toda esta conducta, en la cual convergen otras personas más, ha sido puesta a disposición del fiscal a los fines que se investigue. Nos resultó sumamente extraño que nosotros, nuestra empresa, entramos en tratativas con el gremio y su asesor, que parece que conduce el gremio, el doctor Tiborux, a los fines de terminar con esta situación y seguir en la relación financiera comercial, como hasta ahora lo veníamos haciendo. Lo único que recibimos durante todo este tiempo, desde diciembre hasta la fecha, fueron maniobras dilatorias y escapatorias. Entonces, llegamos a tener que rescindir el contrato con el gremio y, por supuesto, ya habían sido revocadas todas las facultades al señor Olivero, quien se ha negado a rendirnos cuentas, no obstante decir que lo ha hecho. Pero con la singularidad de que, con sorpresa, vimos que nos contestaron con una carta de documento desde el gremio del señor Marcos Juárez, negando la existencia del contrato, que le vuelvo a repetir, lo dije durante 15 años, aproximadamente, desde el 98, y negaron fundamentalmente que hayan integrado la organización sindical los miembros del consejo directivo que suscribieron el contrato. Todo lo que hemos hecho esto sorprender profundamente. Bien, la conclusión, entendemos que podría haber una connivencia entre Olivero y esta gente, nosotros no vamos a participar de las internas o posibles situaciones políticas que existieran o pudieron querer hacer existir, es una empresa que se dedica a su actividad exclusivamente, y vamos a mantener la excelente relación que hemos tenido con el municipio hasta la fecha como institución intermediaria en estas operaciones, que por el momento hemos suspendido su actividad porque le hemos pedido que no haga más descuentos, aún con los costos financieros que eso tiene, a los sueldos de los empleados por las deudas que tienen con la armada. Sí es importante saber de que el señor Trigo Oruc, quien asesora el gremio, y que entendemos que ha participado en la carta de documentos en donde se niega la existencia del contrato, fue quien como asesor letrado del municipio en el año 98 firmó la resolución que habilitó que se hicieran los descuentos por planilla del personal en virtud del acuerdo, del convenio, del contrato, que hoy niegan su existencia asistiendo al gremio. En síntesis es esa la situación y está todo en manos del fiscal para que investigue los hechos. La defraudación es de mucha cuantía. Perfecto. Doctor, le agradezco mucho la comunicación y nos molestamos en uno de estos días para ver la investigación como sigue. Muchas gracias. Ok, a sus órdenes.